Muy bien, entrevista con el Dr. Gilberto Berrieza Reyes, Director de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchísimas gracias de nueva cuenta por la entrevista, Gilberto, y que nos hable de cómo se siente en estos momentos. ¿Cuál es el sentimiento que le despierta a usted? Porque esta se trata de su primera Universidad Nacional como Director General de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Claro que sí, muy emocionado, muy contento. Yo creo que es un logro el poder estar aquí presente, representando a nuestra institución, trayendo en este cargo esta encomienda de traer este grupo deportista, de llevar las riendas, sobre todo el deporte universitario, y que el deporte universitario dé cuentas y rinda cuentas y frutos de todos estos logros que se quieren obtener. Después de esta pandemia yo creo que estamos muy contentos de tener este tipo de eventos de nueva cuenta, y que demuestren los deportistas de lo que son capaces. Yo creo que ellos ya tenían esa ansiedad, esa ambición, esa hambre, esa garra de salir a demostrar lo que saben hacer. Y pues en esta ocasión tengo la emoción y el privilegio de decir que estoy al frente de este contingente, por indicaciones de nuestro rector, el doctor Jesús Madoña Molina, y pues aquí recordando viejos tiempos, en un momento que el doctor Juan dio pauta a que el deporte universitario creciera y que diera frutos, y esa es la idea de darle ese resultado y ese beneficio sobre todo a la institución universitaria. Está hablando usted del hombre que le dio un giro de 360 grados al deporte, y el actual rector ha mencionado que quiere seguir esa línea, y su presencia aquí lo indica, que los muchachos tengan presente que está una administración que está apoyando el deporte 100% al doctor Madoña Molina. Claro que sí, el rector ha sido parte fundamental en este nuevo respaldo que se le ha dado a los deportistas universitarios. Creo que desde su formación, cuando inició el doctor Jesús Alfredo Cuen, en paz descanse, él tomó las riendas de esta institución y estaba en un lugar muy bajo, entonces él con su carácter demostró que las cosas se pueden lograr. Aquí la idea es esa, de seguir demostrando que las cosas se pueden hacer, y que los muchachos tengan esa ansiedad, esas ganas de salir adelante y demostrar que la universidad puede estar nuevamente y que siga siendo esa cúspide de estar en los primeros lugares a nivel nacional.